Por el sacramento del orden, somos participación de este único sacerdocio de Cristo. Si queremos ser buenos sacerdotes, tenemos que hacer de nuestra vida una ofrenda y renovar esa ofrenda todos los días, incluso muchas veces al día, especialmente cuando celebramos la Eucaristía. No en vano en la liturgia de la ordenación se nos dice, imitamini quod tractatis, considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y configura tu vida con la cruz del Señor. Queridos hermanos sacerdotes, también nosotros como Cristo estamos llamados a ser pan partido y sangre derramada para nuestros hermanos. Damos gracias hoy a Dios por nuestra vocación sacerdotal. A pesar de nuestra indignidad, Cristo se ha fijado en nosotros, qué gran regalo hemos recibido. Qué grande es el sacerdote, decía el cura de Ars, si comprendiéramos bien lo que representa el sacerdote sobre la tierra, moriríamos, no de pavor, sino de amor. El sacerdote es un regalo del corazón de Jesús. Pidamos la gracia de participar santamente en el sacerdocio de Cristo por intercesión de María. San Juan de Ávila decía que para la Virgen los sacerdotes somos pedazos de sus entrañas y racimos de su corazón. Eso somos para la Virgen María. Lo pedimos en este monasterio de Santa Úrsula que se convierte este año en un templo jubilar por los 450 años de presencia ininterrumpida de nuestras hermanas concepcionistas franciscanas. Aquí se fundó la primera cofradía de esclavitud mariana que se conoce. Alcalá de Henares tiene ese privilegio, entre otros muchos. Vivamos también nosotros esta dependencia radical de la Virgen María, madre de los sacerdotes. Ella es siempre, siempre lo será, el camino más fácil, más corto, más perfecto y más seguro para ir a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!